Bienvenidos a Sociedad Zombie, comenzamos con la verdad sobre las ciudades del futuro. Como verán chicos, muchas personas que se dedican a la ingeniería y a la construcción de nuevas ciudades para el futuro, ahí nos hace pensar varias cuestiones. En esas ciudades del futuro, ¿quién vivirá? ¿Ricos? ¿Pobres? ¿O todos por igual? Pues la verdad es que la realidad muestra todo lo contrario. Imagínense que, por ejemplo, en Inglaterra vayan a construir torres con forma de árboles, con un diseño futurístico, donde muchas personas de clase media o ricas vivan ahí. Y mientras la gente que no tenga dinero para pagar tus departamentos, esos edificios tipo árbol, ¿qué harán? Obvio, vivir en las antiguas ciudades. Y en esas ciudades antiguas vivirán. Vivirán en esas ciudades antiguas. ¿Y qué harán en esas ciudades antiguas? Dedicarse, ya saben, a lo mismo, a la delincuencia, a la trata de blancas, a la venta de drogas, al mercado negro. Y básicamente la gente pobre a eso se va a dedicar, mientras los ricos vivirán en los edificios altos en forma de árbol y los de la clase media en medio del tronco. Y básicamente ahí nos estamos dando cuenta que el futuro de las ciudades no es nada prometedor y ni siquiera es nada bueno. Vean el ejemplo de Dubái. Esa es una ciudad del futuro. Sí chicos, Dubái es una ciudad del futuro. Y esa ciudad, vivir en ella es caro. Sus edificios son altos y modernizados y futurísticos. Pero vivir en Dubái es prácticamente caro. Nadie puede vivir ahí. Incluso en Dubái hay miles y miles de carros de lujo abandonados por parte de los ricos. Y ahí nos damos cuenta que Dubái, aunque sea una ciudad muy futurística, con sus playas en forma de playas artificiales, ¿de qué le sirve tanto modernización futurística de su Dubái? Si Dubái ya no hay gente, hay poca gente. Es decir, en Dubái solo vive muy poca gente. Solo viven los ricos. Nada más. Y sí, Dubái es caro de vivir. Es difícil de vivir. Incluso Dubái ya se está quedando sin gente. Solo viven los ricos. Nada más ellos. Y si se dan cuenta, cuando un edificio de Dubái se quemó, adentro de ese edificio no había ni gente ni nadie. Entonces nos damos cuenta que esas ciudades del futuro, cuando las vayan a construir, no van a vivir nadie. ¿Quién va a vivir en esas ciudades del futuro? Los ricos. Los de la clase media vivirán en ciudades... media antiguas. Y los pobres vivirán bajo tierra. Y eso es la realidad. Sí, es la misma realidad. Las ciudades del futuro solo vivirán ricos. Y sus edificios van a estar completamente vacíos, sin nadie. Y los pobres vivirán bajo tierra. Y los de clase media viviremos en casas antiguas. Así como de adobe o teja. Yo creo que el futuro no va a ser nada prometedor. Ni nada bonito. Así es que chicos, no crean que el futuro va a ser bonito. Y no crean que las ciudades del futuro vivirán todos por igual. Claro que no. En las ciudades del futuro solo vivirán los ricos. Y los de clase media en casas antiguas de teja. Y los pobres en bajo tierra. Y eso es la mismísima realidad. El que lo quiera negar es un idiota. Es decir, el que quiera negar la realidad es un idiota, borrego, dormido. Y el que quiera aceptar la realidad y entender la realidad es un despierto y un realista. Y sí chicos, el futuro es algo triste. Así es que chicos, adiós.